Mario Ferreiro decidió oficializar su candidatura a la presidencia tras abandonar el proceso de negociación dentro del Frente Guasú. Afirmó que su postulación cuenta con el apoyo de 11 partidos y movimientos políticos integrantes de la coalición de izquierda. Hoy, junto a mi equipo político, he resuelto continuar la candidatura presidencial dentro de una concertación ciudadana amplia y popular. En cuanto a la propuesta de la mesa de negociación, hemos decidido no aceptar el planteamiento, pues no se ajusta a nuestro criterio a un proyecto incluyente ni a los tiempos electorales vigentes. Y a partir de ahora, podemos decir que ya no se hablará más, ni una sola vez, de Mario Ferreiro precandidato, sino que con seguridad, Mario Ferreiro, candidato a presidente de la República del Paraguay. Agregó que en un plazo de 10 días decidirá quién lo acompañará en la chapa presidencial. Nosotros creemos que la dupla podemos resolver en más o menos 10 días. Vamos a salir a conversar con todos los sectores. Estamos hablando con sectores de partidos fraternos, inclusive tradicionales, que tienen disidentes que ya han mostrado abiertamente su simpatía por este proyecto. Ferreiro afirmó varias veces durante la conferencia de prensa que los partidos y movimientos que respaldan su candidatura continúan dentro del Frente Guasú. También ratificó que la intención es que Fernando Lugo sea el número uno en la lista de candidatos a senadores. Nosotros mantenemos la propuesta de Lugo, senador número uno. Nosotros, por supuesto, reconocemos el liderazgo de Fernando Lugo. Simplemente decimos que ya no podemos seguir hablando al interior del Frente Guasú porque esta candidatura ha trascendido los límites del Frente Guasú. Invitó a las demás agrupaciones políticas integrantes del Frente Guasú a sumarse a su proyecto y así ganar tiempo en el calendario electoral.